Hola gente, ¿cómo estáis? Seguro que me veis raro y no es por otra cosa sino porque estoy usando la webcam y estoy bailando. Bueno, aparte de bailar y de usar la webcam, por cierto, este puto micro de mierda se me ha roto en dos segundos, así que me cago en la mano. Voy a hacer una renovación de micro y a ver si la webcam también a cambio, que también es una mierda y graba, como veis, a pincelazos. Pero aparte de esto, vamos a hablar hoy de cómo mejorar vuestro SEO en YouTube. En realidad, lo que vamos a mejorar va a ser todo el SEO en YouTube durante toda esta semana. Durante toda esta semana voy a hacer como un minicurso sobre SEO en YouTube enfocado en una herramienta que es la que todo el mundo usa y que nadie quiere decir que usa, que es esta de V-I-C-L-Q o como se diga, como se diga, ¿vale? Entonces, esta herramienta es la que yo uso y la que me ha prometido superar el millón de visualizaciones y que generar muchísimo tráfico y muchísimas visualizaciones en mi canal, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es paso a paso os iré explicando durante toda esta semana todos los truquitos y todas estas historias que quiero que os van a servir, ¿vale? Única cosa es que me gustaría, voy a ir grabando los vídeos diarios, por lo que me gustaría que me pusierais comentarios, porque así si veo que un tema que es que hace falta, pues estaría bien que lo tratáramos en los vídeos, ¿vale? Es muy sencillo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se llama la herramienta? Se llama V-I-D-L-Q y la tienes justo en la descripción, ¿vale? La descripción tienes ahí. Esta herramienta la usa, pues, quien te puede imaginar, desde Romo Alphonse hasta cualquiera que te pueda venir a la cabeza relacionado con el tema de YouTube, relacionado con marketing, etc. Principalmente lo usan gente que, todos los que generamos contenido en YouTube y que ya tenemos una visibilidad media, ¿sabes? Yo soy el más plingado de todos a lo mejor, pero, sino que tienen ya una visibilidad y que le dan, que YouTube le está dando, reportando, no en cuanto a dinero, pero sí en cuanto a visualizaciones. También, ¿verdad? Que esto te repercute dinero, te da más visualizaciones y esta herramienta es ideal, pero que ya sabéis que yo, mi trabajo en YouTube no está enfocado a tener, a ganar dinero X con YouTube, sino en cuanto a dar muchísima visibilidad a todo lo que sé y cómo os puedo ayudar, ¿vale? Después de esta intro de dos minutos, que espero no daros mucha chapa, en la descripción tenéis el enlace para daros de alta. Esta herramienta es gratuita, pero, como todo, tiene esta capada, es decir, gratuitos tiene X, lo vas probando, lo vas viendo que funciona y luego tiene diferentes planes. Los diferentes planes, ¿cuáles son? Pues tienes un plan muy barato, que son de 8 euros, que con él se puede estirar para adelante de puta madre, y ya luego, si quieres darle un plus, que es el que tengo yo, es de 40 y tantos euros al mes, y ese sí que ya es un auténtico pepino. Y lo que vais a ver durante dos semanas es el pepino, y si realmente os sirve. También, ¿verdad? Plantearos que si durante toda esta semana os veis que la herramienta es importante y que puede ayudaros a tener más visibilidad en YouTube, pues darle caña, ¿sabes? En la descripción tenéis el enlace para poder daros de alta y hacer lo que os dé la gana. En este vídeo número uno, lo que voy a hacer es enseñaros un poco la herramienta. La herramienta, como veis, es una extensión que puedes meter dentro del buscador. Yo la tengo en Google Chrome y tiene, pues, diferentes patas, ¿vale? Tienes desde, pues, temas de analíticas, temas de análisis de vídeos, temas de la puntuación de la competencia que te da en la propia herramienta, las descripciones que os puedes mejorar, el tema SEO y el tema de las etiquetas, y los conocimientos sobre vosotros, los suscriptores que me seguís. ¿Vale? Entonces, en esta primera, que sería la analítica, pues tenemos desde las visualizaciones, durante el último, yo lo tengo siempre automático, en el último mes, o el número de todo tipo de suscriptores ganados, perdidos y toda esta historia, durante el último mes, ¿vale? También te hace un resumen de demográfico, de los mejores vídeos, de las búsquedas en YouTube, de cuáles son las mejores búsquedas que me encuentro en mi canal, ¿vale? Luego, también, una cosa muy importante, el mejor tiempo para publicar, la mejor hora. Yo sigo bastante este tipo de gráficas. Aquí veis que a lo mejor hoy lunes, pues, no es el mejor día para publicar, pero como publico prácticamente todos los días, pues, bueno, esto va cambiando, se va actualizando según la, por supuesto, según la gente que tenga y todo este rollo, ¿vale? Luego aquí, estos son URLs que te mandan tráfico, luego lista de suscripciones, las tendencias en cuanto a crecimiento, esto, hay semanas que tengo verde, semanas que tengo rojo, esto depende comparando con la semana anterior o los últimos 30 días. Como veis, cuando más publicado, pues, he tenido muchísimas visualizaciones o muchísimo tiempo, muchísimo más tiempo de visualización el porcentaje, pero, pero bueno, esto la verdad es que es impresionante lo que cambia y con ayudas como herramientas como esta de UI, de LQ, UI, de LQ, que tiene un nombre de un poco comercial y demás. Vale, entonces, luego, por ejemplo, podemos ir aquí a vídeos y en vídeo, pues, te va haciendo un resumen de todos los vídeos que tienes, pues, viendo un poco cómo puedes ir mejorándolos, ¿vale? Te hace una diferencia de etiquetas, de visualizaciones, de me gusta y de historias. Y, pues, aquí ir repasando todos los vídeos, todos los vídeos, después de ir repasando y viendo un poco diferentes datos, ¿vale? Ya lo estudiaremos. El tema de la descripción, ese está pensado para poner siempre la misma descripción y que lo tengas. Luego, en suscriptores, pues, esto lo que hace es un análisis de todos los suscriptores, pues, ¿cuáles son los vídeos más vistos? Pues, con los vídeos más vistos te hace una idea de, de, espera, un segundo, que he saltado. Los vídeos más vistos de mis suscriptores, pues, mis suscriptores, pues, suelen ver, pues, estos vídeos, ¿no? Vale, pues, bueno, puedes dedicarte a hacer diferentes temáticas sobre estos vídeos y ir enfocándolos. Los canales más vistos de mis suscriptores, ¿vale? Pues, los canales más vistos de mis suscriptores, pues, son todos estos, ¿vale? A lo mejor muchos de vosotros veis que, ¿esto qué quiere decir? No es que Luisito Comunicare ha tenido nueve suscriptores, sino que de mis suscriptores hay nueve que en la última semana se han metido al gran Luisito, ¿vale? Pues, eso, y sí, pues, es una idea de cuándo están en línea, etcétera, ¿vale? Luego, el tema SEO, que esto nos lo interesa mucho, esto de BookSEO, lo que permite es ir añadiendo etiquetas. Además, la herramienta te recomienda que etiquetas te pueden situar mejor este tipo de, este, este vídeo. Ya estudiaremos un poco más cada etiqueta. Luego, las etiquetas del canal. Da tu repaso de todas las etiquetas que tiene tu canal, que en mi caso son muchísimas. Entonces, puedes ir viendo un poco las etiquetas de tu canal. En mi caso, pues, ya sabes, hay un montón y puedes ir viendo un poco, pues, cuáles son las mejores para, bueno, un estudio bastante importante. Luego, este tema investigación de palabras claves. Pues, imagínate que queremos hacer algo de Facebook. Pues, vas poniendo Facebook. Luego, aquí pones España. Imagínate España o tu país que sea, ¿vale? Y aquí pones Español. Vas a buscar y te va dando, pues, etiquetas que puedes usar. Te va dando puntuaciones, etc. Todo esto hablaré más durante toda esta semana, ¿vale? Hoy es una intro para que vayáis viendo, ¿vale? Luego, las etiquetas, pues, un poco las etiquetas añadidas, en el caso de mi email. Y luego, en determinados vídeos y cuando lo he hecho, en el caso de usar equipos. Competencia. Pues, yo tengo aquí unos cuantos. A Roma, Juan, Juan, Merodio, Luis R. Silva. Paul Ramondo, que es un inglés, un americano. Diego Gómez y José Marc. Y voy viendo un poco lo que hacen. Pero aquí tampoco es que, viendo un poco sus estadísticas, tampoco te creas que yo me mico mucho, ¿sabes? Más bien, es por ir viendo un poco qué hacen, qué dejan de hacer, ¿sabes? Pues, ver un poco, pues, pues, nada, oye, pues, si de repente ves alguien que empieza a petarlo y dice, a ver qué está haciendo este hombre, ¿sabes? Y luego, pues, nada. Luego está la última, que si quieres, pues, ir subiendo de categoría, ¿vale? Pues, lo he dicho. Esto es el básico, que es gratuito. Luego tienes, pues, la Pro, que es la que te digo de 8 euros. Y luego tienes esta de 49 dólares, que se te queda en 40 y algo de euros, que es la que te da, pues, puedes hacer un estudio de palabras clave de 40 vídeos al mes. También se puede darte un montón de cosas muy, muy interesantes para mejorar tu visualidad, tu visibilidad en YouTube y el porcentaje de tráfico. Mira, para que te hagas una idea, ya termino el vídeo. Cuando tienes un vídeo, este es último de los últimos vídeos que he hecho en el canal, ¿vale? Pues, aquí te va dando un poco de estadísticas y cosas que puedes hacer. Aquí, por ejemplo, te dice que el título es demasiado largo. Pues, podría editar el vídeo, ¿sabes? Y hacer que ese título sea más pequeño. Y luego, igual que el tema de las palabras claves, pues, demasiado corto. Todas las etiquetas del conjunto deben tener más de 200 símbolos. Bueno, pues, tengo que meter, a lo mejor, más etiquetas en este vídeo, ¿vale? ¿Compartido en Facebook? Pues, todavía no lo he compartido. He respondido el comentario reciente. Bueno, eso sí lo he hecho. Eso no se ha actualizado. Pero ir viendo un poco cómo ir solucionando los diferentes puntos que te va diciendo. Y así, con eso, ir mejorando la puntuación tuya. Que, en este caso, yo prácticamente, accionable, tengo prácticamente casi un 50%. Luego, hay un porcentaje de rendimiento. Pero, bueno, esto ya lo hablaremos un poco más. De todas formas, tiene, esta gente se lo curran muchísimo. Tiene un canal de YouTube que van haciendo muchos directos contando batallitas sobre la herramienta, ¿vale? Así que, nada. Que, poco más que decir para este primer día. En el que, durante toda esta semana, vamos a ir hablando de esta herramienta que se llama VIDLQ. En el que iremos viendo cómo mejorar vuestra visibilidad y vuestro SEO en YouTube, ¿vale? Acuérdate que si te gusta el vídeo, dale un pedazo de like. Que estoy aquí, aunque no me ves. Y que nos vemos en el vídeo de mañana. ¡Arriba del chip!